Bienvenidos a un nuevo video, hoy prepararemos este rico plato ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video y ya estamos como siempre en nuestro rinconcito para poderos llevar otra pequeña sugerencia Hoy vamos a hacer ají de pata mixto, ají de pata de vaca y de cerdo Son las pezuñas también, las patitas Entonces vamos a hacer un ají de patas Bienvenidos, entonces comenzamos de esta manera, para esto solo vamos a necesitar ají, es ají vaina Verduritas para el ahogado, vamos a hacer la pata de vaca, son cuatro patitas de cerdo que voy a utilizar Y arroz, papita para acompañar, depende de ustedes con que quieran acompañarles Estas patitas yo las voy a colocar directamente, ya está lavadito, voy a poner ahí en la olla a hervir Porque tarda harto, entonces voy a poner en juego Bueno, ya le pusimos la pata a coser en el fuego, ayer en el fogón Y estas pezuñas las vamos a sacar en agua caliente También con cuchillo por supuesto saca, pero es mucho mejor en agua caliente, lo facilito lo vamos a hacer remojar Y vamos a sacar Bueno, queremos siempre saludar a los que se ocupan de nuestro vestimenta Para toda la mujer de pollera, hay otras nuevas telas que han llegado también, para blusa, pollera, hay mucho Y también saludamos a importaciones que se ocupan en cuestión de ollas Y no eso ya es lo más, hay muchas cosas más Les invitamos pasar por la tienda Mucho, mucho más ahí Ahí está Ahí está Vamos a sacar la mujercita Voy a poner un trapito ahí arriba para pisar Ahí está Así se sacan las pezuñitas del cerdito, la pata Y ya está Y ya está Y eso lo vamos a dar una lavadita Y lo vamos a hacer coser junto con la pata de vaca que está ya en el fogón Ya lo tengo todo sacado las patitas, miren voy a lavar biencito Voy a hacer hervir un hervor Allá como vieron Es agua Y después recién voy a cambiar esa agua para hacer coser listo para junto con el ahogado Para que hacer hervir aparte primero para que se le quiten los mal olor Aquí tengo ya una ollita calentando Voy a ponerlo primero el ajo para nuestro ahogadito Para nuestro picantito de ají de patitas Estoy picando, he picado cebolla, un poco de zanahoria y un poco de nabo más estoy acompañando Todas las verduras que gusten pueden poner ustedes Pueden poner pimentón, todo lo que encuentren las verduras Hay que poner toda la verdura Hay que siempre tratar de consumir mucha verdura de alguna manera en ahogado, en ensalada Y puedes hacer también tipo tortillas, todo de verdura Hay que tratar de consumir más verdura que otra cosa Ahí está, ya está empezando a dorarse un poquito Y vamos a colocar ahí el tos, toda esa cebolla Voy a dejar que se forme biencito todo eso Se vuelva blandita, ahogado, voy a moler ají Y ya tengo una olla que está calentando, vamos a poner arroz Estamos retostando el ahogado y aquí agua está hirviendo este arroz lavado en 3 aguas Lo vamos a dejar hervir y con sal a gusto Así con ese cantidad de agua después ya les enseñaré como ponerlo Vamos a colocar este ají molido ya Así para que se reto esté biencito Para nuestro picantito Aquí, aquí un poco de aguita Si hay un caldo también pueden poner caldo Y lo dejamos, vamos a tapar Para que esté cociendo bien cocido Sal a gusto Esto ha hervido ya como unos 5, como unos 10 minutos Ahora sí, vamos a sacar Vamos a sacar Voy a escurrir su agua Si Voy a volver a echar un poco de agua Agua fría ¿Qué estamos haciendo? Estamos sacando todo lo que es su almidón de arroz Ya, vamos a escurrirse ahí un poquito más Ya Ya le he sacado las patas Ahora sí, voy a volver a lavar Y vamos a cortar Y lo voy a poner en olla de presión Para que le dé un toque más al final Ya está casi el arroz El ahogado Este lo vamos a colocar Pero todo ya lo he colocado Si gustan pueden picar más menudo O también pueden dejar así grandecitos Depende del gusto Lo vamos a tapar Por unos Para que cuese mejor 30 minutos Miren nuestro arroz Ahí está Sueltita Esto lo vamos a dejar tapado ahí Bueno, ya está nuestro Ajecito de papa Como les dije pueden desmenuzar Más pequeñitos Depende del gusto Yo así de grandecitos No más voy a servir Ya tengo el arroz por este lado Papita también tenemos por acá Vamos a empezar a servir Vamos a poner dos papitas Depende de cada una Ahí está nuestro arroz Que quedó sueltita No hemos utilizado Mucho aceite No hemos retostado Solo lo hemos lavado Y eso pueden acompañar Con lo que ustedes se gusten Pueden poner Chuño Fideo Macarrón Lo que quiera Esto es Pata de vaca Y estos que ven de aquí Esto es de cerdo Entonces hemos hecho una patita Un picantito Axito de pata mixto Está bien cocidita Ahí está Ahí está Ahí está Un poco de perejil para darle un toque Entonces Tranquilo Hasta la muerte No quiero Que sufras Bueno Ahí está Nuestro ají de pata Mixta Ahora sí Nos toca probar De dónde vamos a probar Todo un ajiro Jejeje Vamos a probar un poquito Tanto como la que está Papita de arroz Un poquito Y el colorcito Está súper Está muy rico Y una rica yajuita acompañado 100 puntos Amigos, amigos Espero que puedan hacer esta recetita también a casa y en familia No es plato caro Es más o menos Económico En cuestión de las patitas De cerdo Están Comodos más para comprar Claro, sin pata de vaca Un poquito elevado Pero Es súper delicioso Y mucho colágeno Para los que necesitan No se olviden suscribirse Dar un like Hasta pronto Cuídense mucho Chao, chao, chao Y yo me voy a Almorzar En ellas sembrarás un par de rosas Regarás con lágrimas de tus ojos Sufrirás Sufrirás